Hola amigos de YouTube, yo soy Sebastián Petutoriales y hoy les traigo un nuevo video, bueno en esta ocasión les vengo a enseñar a como rotear nuestro dispositivo Android, obviamente va a ser una opción bastante general porque puede que varíe entre las diferentes versiones de Android, igualmente entre los diferentes dispositivos, pero va a ser bastante general, funciona para bastantes dispositivos y para bastantes versiones de Android, así que les recomiendo intentarlo, en este caso lo vamos a realizar con una aplicación, pero antes que nada les quiero mostrar como deberíamos abrir este link que yo les estaré dejando para descargar la aplicación, ya que si lo abrimos normalmente desde YouTube directamente lo más probable es que nos aparezca así, acá que no nos permite cambiar la URL, recargar la página, no nos permite ciertas opciones que si tendríamos en nuestro navegador, así que yo les recomiendo pasarlo a nuestro navegador, para esto simplemente damos un tap en estos tres puntos, como ya les dije puede variar todo esto, pero va a ser básicamente lo mismo dependiendo del dispositivo, pero va a ser básicamente las mismas opciones, simplemente copiaríamos el enlace y lo pegaríamos en nuestro navegador del dispositivo, o simplemente le podemos dar en abrir en, y nuestro navegador predeterminado que tengamos, en este caso el mío es Chrome, así que lo voy a dar en abrir en Chrome, obviamente esta no es la página desde donde vamos a descargar esto, es simplemente un ejemplo para mostrarles como abrir esto desde nuestro navegador, y pues ya una vez estemos acá como se pueden dar cuenta tenemos diferentes opciones por si llegamos a tener algún problema con la página, o si llegamos a tener que recargarla, también lo podemos hacer o a modificar la URL, si necesitamos cualquiera de estas cosas ya lo podemos hacer, y pues bueno antes de mostrarles como tal la página desde donde vamos a descargar esta aplicación, tenemos que hacer lo siguiente, nos vamos a dirigir a ajustes, obviamente puede variar dependiendo del teléfono que tengamos, pero va a ser bastante parecido, luego nos vamos a seguridad, buscamos algo que diga fuentes desconocidas o algo similar, y pues simplemente tendríamos que marcar o activar esa casilla, que nos permita permitir la instalación de aplicaciones provenientes de fuentes desconocidas, y pues ya una vez lo hayamos hecho, ahora si nos vamos a dirigir a la página desde la cual vamos a descargar esta aplicación, que sería la siguiente, como ya les dije se las dejaré en la descripción del video, y pues si la abrimos como ya les dije nos aparecerá de esta manera, más o menos, pues simplemente vamos a ignorar toda esa publicidad que nos aparezca, como pueden ver, simplemente vamos a buscar esto que dice no soy un robot, le damos un tap en ese cuadrito que aparece al lado, si nos pide completar una captcha la completamos, en este caso a mi no me la va a pedir, así que simplemente una vez hayamos completado la captcha, o mejor dicho una vez se haya marcado ese cuadrito de no soy un robot, le damos a click here to continue, nos mandará a la siguiente página, igualmente ya saben, ignoran cualquier publicidad, si se nos abre una nueva pestaña igual, simplemente nos vamos a esta parte donde dice que nuestro link, nuestra url estará disponible en 5 segundos, pero vamos a que llegue a 0, en este caso ya llegó, y vamos más abajo, y buscamos este cuadro que dice get link, le damos un tap ahí, y pues ya nos mandará a esta página, donde simplemente le damos a dar a download, en este caso a mi me dice si quiero volver a descargar el archivo, ya que ya lo había descargado, lo voy a descargar nuevamente para mostrarles de una manera más parecida como les mostraría a ustedes este proceso, y pues una vez haya descargado lo abrimos, y pues como tal lo instalamos, y pues una vez haya terminado de instalar lo abrimos, y pues una vez haya abierto nos aparecerá de esta manera, simplemente seguimos bajando, podemos bajar todo esto que nos aparece, le damos a acepto, y le damos a empezar ahora, y bueno ahí como se pudieron dar cuenta, me tocó darle varias veces a empezar ahora, ya que por algún motivo no quería avanzar, entonces igualmente ya saben, si les pasa lo mismo, intentan darle unas cuantas veces, hasta que ya los mande a esta parte, nos aparecerá obviamente que no hemos aplicado el root al dispositivo, así que le vamos a probar root, y se estará adquiriendo el root, así que esperamos a que esto llegue a 100%, es posible que en este proceso se les apague el dispositivo móvil, esto puede llegar a pasar, si es así no se preocupen, es solamente porque está realizando este proceso de ruteo, así que yo voy a volver con ustedes una vez haya terminado de rutear mi teléfono, y pues una vez haya terminado de rutear, si es que no se nos reinició el teléfono, y terminó al 100%, nos aparecerá como que se ha aplicado el root correctamente, y luego nos mandará a esta parte, yo lo he pausado por si se me reiniciaba el teléfono, pero no ha sido el caso, así que simplemente continuaremos acá, y vamos a irnos a esta sección arriba a la izquierda, y nos debe aparecer esto que dice root aplicado correctamente, de esta manera, y pues esto querrá decir que ya se ha aplicado el root correctamente a nuestro teléfono, sin embargo yo les recomiendo siempre después de realizar este proceso, reiniciar el teléfono, para que realmente se aplique el root del todo, en este caso yo no lo voy a hacer para no tener que detener la grabación, pero si les recomiendo que después de que les aparezca que el root sea aplicado correctamente, lo reinicien de todas formas para que realmente se aplique del todo bien, sin embargo si les llega a aparecer algo de instalación bloqueada, con respecto a Kingroot, que es el nombre de esta aplicación que nos ayuda con el bloqueo, simplemente le damos a instalar de todas formas, ya que si le damos a aceptar, estaremos aceptando que se ha bloqueado la instalación simplemente y ya, y no estaremos generando esta instalación que puede ser importante para que se aplique el root, así que simplemente si vemos alguna instalación bloqueada con respecto a Kingroot, que es la aplicación que acabamos de instalar, simplemente le damos a instalar de todas formas, para que realmente se aplique el root correctamente, igualmente como ya les dije les recomiendo reiniciarlo, para que se les aplique del todo bien el root, y puedan usar la herramienta que buscan utilizar, gracias a este root, y pues esto sería básicamente todo, y bueno amigos eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado el video, si les gustó y les fue útil el video denle a like, y compártelo con todos sus amigos, y si tienen dudas o inquietudes déjenmelas por medio de un comentario, también les recomiendo que se pasen por mi canal, y si les gusta algún video de mi canal en general pueden suscribirse, más de eso yo les recomiendo activar la campanita que estará justo a la derecha del botón de suscribirse, acá les estaré mostrando como hacerlo, para que así no se pierdan de ningún video que yo suba próximamente en este canal, nos vemos en un próximo video. Bueno en esta ocasión quiero enviar saludos muy especiales para Danza de Apaches Halcones de Kuro Gómez Juanes Arce Muchísimas gracias por todo el apoyo al canal, recuerden que si quieren ser saludados en alguno de mis próximos videos, solamente tienen que entrar a mi página de Facebook, compartir de manera pública algunos de mis videos que publique ahí, o ir a mi cuenta de Twitter y retuitear alguno de mis videos. Con cualquiera de estas dos opciones ya serán saludados en un próximo video. Les estaré dejando estas redes sociales en la descripción del video. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video.